¡Suscríbete al canal! En el juego de los Sims 4 hay dos sitios ocultos, son sitios muy chulos, pero uno, hoy no me da tiempo a grabarlo porque es un poco más complejo, pero ya os lo grabaré más adelante, y el de hoy va a ser el Claro Silvestre, que es una especie así de pues cosa en plan un sitio fantástico con colorines, con super diamantes y toda esa mierda. O sea, un rollo avatar, un bosque ahí, con unicornios... Bueno, en verdad lo de los unicornios es mentira, pero quedaba bien decirlo. Así que nada, lo voy a resumir así en plan rápido para que lo veáis, cómo se hace, os lo voy a ir indicando, yo todavía no lo he hecho para que lo podáis ver. Os adelanto además que si tú lo haces con un Sim, tendrás acceso a ese sitio con toda tu familia, o sea, toda la familia, la unidad familiar de los Sims. Pero no con otra unidad familiar, lo tendrás que volver a hacer si no, pero es algo sencillo así que tampoco pasa nada. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es situarnos en el sitio donde hay que hacer el truco, y ese sitio va a ser el barrio este que os estoy señalando, aquí en la pantalla, bueno, aquí, aquí, no sé dónde ahora mismo, pero ahí os estoy señalando con el ratón, ¿vale? Vale, que sepáis que me he equivocado, que no era donde os he dicho, es en este que os señalo ahora, en este de aquí, ahí sí que va a ser, ya que es mi casa de ahí. Vale, llegados a este punto vamos a buscar un árbol que está, se diferencia bastante de los demás, y lo está cerca del río, si no me equivoco, si no me equivoco, y creo que ya lo he visto, a ver, aquí está, veis este árbol que es bastante raro, vamos a darle a venir aquí. Ahora lo que tenemos que hacer básicamente es ligar con el árbol, sí, sí, como escucháis, ligar con el árbol, le vamos a tener que dar unas cuantas veces a ver, creo que con dos vale, y para que se nos desbloquee la siguiente acción, vamos allá, ver, ver, ahora ya nos sale regar, tenemos que regar también unas cuantas veces, con dos o tres creo que debería de valer, vamos, bien, bien, ahí regando a tope, vamos a tener que regar otra vez, madre ya, mi cine está por los suelos ya, ah, no, que estaba haciendo un burte, vale, riega, riega y riega, y ahora ya podemos hablar de las raíces, ojo, eh, hablar de las raíces. Bueno, y aquí tengo un fantástico corte, pero le tendréis que dar a explorar, tranquilos, que ahora voy a volver ahí con mi supercámara hablando, que sí que se calentó, aunque ahora lo voy a explicar un poco así por encima, pero se cortó de repente, y bueno, no me di cuenta, y menos mal que fue bastante poco tiempo, así que nada, nos vemos en 3, 2, 1, dale, hombre. Bueno, después de este fantástico corte inesperado, que se me ha calentado la cámara, no sé qué ha pasado, y ha dejado de grabar, y no me he dado cuenta al principio, habéis visto ahí cómo ha entrado al árbol, a explorar tal, y ahora tenemos que seguir unos pasos concretos, que os voy a decir, que es una especie de cuestionario lo que estáis viendo ahora mismo, y os voy a decir dónde tenéis que pinchar para poder llegar a este sitio. Estas decisiones las tienes que tomar para llegar supuestamente sano y salvo al... a... Para llegar sano y salvo al claro silvestre, si no la sigues, pues supongo que lo que pasa es que no te deja entrar, no sé si para siempre o no, pero te recomiendo que la sigas. Primero tendremos que seguir el sonido, alejaos de la luz, por Dios. Supongo que tenemos que a otra vez explorar... Ahí. Ahora tenemos que seguir la corriente, que nos deje llevar el río, donde estemos, ir a contracorriente, no, que te vas a cansar y encima no va a servir de nada seguro. De nuevamente le damos a explorar, no sé si hace falta o tarda en cargar la siguiente pregunta, pero yo le doy por si acaso, dadle por si acaso. Ahora, aunque parezca mentira, os tenéis que adentrar en la neblina. Sí, sí, tal y como lo digo, os tenéis que adentrar en la neblina. Parece mentira, pero hacerlo así. Vamos a darle a explorar otra vez. Y aquí tenemos la última pregunta, bueno, pregunta o lo que sea, la cuarta. Desde luego no os estoy leyendo los textos, porque no me atrece leer y para no alargar mucho el vídeo, pero os lo podéis leer, que eso es un poco una historia o algo así. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Ahora podemos volver a la entrada del árbol, cosa que no estábamos buscando, o salir al claro, que es lo que estamos buscando con este vídeo. Tenemos que desplazar, lógicamente. Le damos a aceptar. Y aquí estamos en nuestro super claro. Aquí estamos en nuestro claro, no sé si lo habéis visto así un poco. Es super de fantasía. Aquí, yo he dicho antes que no, había unicornios, pero yo creo que aquí tiene que haber unicornios, porque es todo de rosa, todo de colorines. Bueno, ahora que estamos aquí ya lo voy a explorar un poco con vosotros, para ver qué se puede hacer por aquí. Vamos a ver mi personaje dónde está. Vale, mi personaje no tiene otra cosa que hacer aquí, que podéis hacer flexiones. No sé por qué, pero no tiene otra cosa que hacer. Bueno, en el lago podemos buscar ranas y pescar, como en todos los lagos del juego. Aunque son peces un poco de colorines también, por lo que veo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay mariposas. ¡Mariposas! Hay un poco de neblina. Tampoco hay mucho, ¿no? O sea, el sitio está guay. En plan de, ¡oh, qué bonito! ¡Oh! Pero tampoco hay mucho que hacer. Aquí hay algo. Buscar ranas también, vaya mierda. Bueno, aquí tenemos un sitio donde se puede buscar ranas, como os he dicho ya, en este cacharrito. Y también aquí pone ir a pescar. Ya está. O sea, tampoco le puede dar a pescar en el agua también. ¿Qué más? Seguimos buscando. Si os colocáis en esta posición se ve además un arco iris, como estáis viendo ahí al fondo. ¡Wee! ¡Qué bonito! Bueno, y básicamente hasta ahí va a durar el vídeo, porque es que no hay nada más que hacer en este sitio. Es muy chulo y muy bonito y todo eso, pero es que tampoco hay nada que hacer. Bueno, antes de irme, os digo que he encontrado un arbusto de fresas, que puedes verlo. No sé qué habrá o qué hará. Vamos a verlo. Verlo. Voy a probar a verlo varias veces, por si acaso. Hace algo. Pero creo que ya ni siquiera me deja verlo. Bueno, aquí tengo un peral. Parece que están recién plantados porque son súper pequeños. A ver, vete a ver el peral, a ver si pasa algo. Por cierto, una cosa mala de este sitio es que no hay baño y mi sim se está meando y al final se lo va a hacer de encima. Un último detalle me gustaría deciros que donde os estoy pasando el ratón ahora mismo, hay ojos de gente maligna o seres del bosque o lo que sea, que supongo que son los que hemos evitado con las respuestas que hemos elegido al entrar al árbol. Ahí están los ojitos rojos, no sé si los veis. Así que nada, si os ha servido de ayuda para descubrir un nuevo sitio de los Sims 4, si os ha gustado el vídeo, darle a like y bueno, ya os subiré el próximo sitio, que hay otro sitio que está también bastante chulo. Subiré cómo hacerlo, es un poco más complejo porque este caso ha sido muy fácil. Pero bueno, ya os lo subiré más adelante, espero que os guste. Darle a like, favoritos, compartir, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!